Hoy estamos dando anuncio de que ya la receta médica va a estar a través de la credencial digital. Esto va a permitir a que casi los 190.000 afiliados que tenemos a lo largo y ancho de la provincia puedan acceder a este beneficio que le permite estar desde el consultorio, validar, autorizar la receta, entregándole, pasándole el token de seguridad al médico y esto le va a permitir tener inmediatamente la prescripción. Y va a tener que ir a la farmacia para poder retirar el medicamento directamente. La aplicación se encuentra en App Store. Esto baja la aplicación de la credencial digital ISJ. Es totalmente gratuita. En este punto hay que aclararlo. Solamente necesita internet para bajar la aplicación. Para poder generar el token de seguridad no necesita internet. Esto creo que es un avance importante porque nos permite superar los inconvenientes de accesibilidad que pueden haber en materia tecnológica. En la credencial digital no solamente va a poder visualizar el titular su credencial, sino también la de los hijos. También la pareja, el cónyuge, va a poder también tener acceso a las credenciales de los hijos. Estamos por iniciar a mediados de agosto una capacitación en general para todos nuestros afiliados para que puedan no solamente manejar el tema de la credencial digital, sino también sumarse al proceso de digitalización de documentación que vamos a iniciar desde el Instituto de Seguro de Jujuy. Vamos por etapas, ya hemos hecho los cursos con el Ministerio de Modernización. Y ahora queremos incluir a todos los afiliados que puedan sumarse en este sistema que va a beneficiarlo sobre todo para la accesibilidad de las prestaciones.